Soy Enrique Dussel, profesor emérito de la UAM, trabajo en Iztapalapa y hoy la UAM presenta esta biblioteca que significa haber escaneado toda mi obra y puesta entonces en un disco para que los estudiantes puedan consultar trabajos ya completamente agotados y que permiten tener el corpus del pensamiento de un autor. Esto ha lanzado a que puedan haber algunas tesis de licenciatura, maestría, doctorado y porque se cuenta con el corpus completo de un autor. A mí me agradaría que esto fuera tomado como una iniciativa a imitar por otros colegas y que la UAM pudiera también hacer conocer de esta manera la obra de muchos profesores, que sus libros están agotados, que a veces no se justifica una publicación o una edición de mil, dos mil ejemplares, sino de algunos cientos y pues mejor es tenerlo en un DVD para que el alumno pueda leerlo y si desea ya leerlo en mayor profundidad, puede imprimirlo, engargolarlo y aún incorporarlo a su biblioteca. Así que esta ha sido una muy buena iniciativa de la UAM y Xochimilco en este caso y que me ha agradado mucho. Ha sido muy bien presentada con un boletín o un folleto al comienzo donde se escriben los libros y más de 150 artículos de manera que el estudiante tiene toda la obra del autor. Es muy importante, muy interesante, me alegro porque ahora cuando doy una clase, por ejemplo en ética, también está incluido a la ética, entonces le puedo decir a los muchachos vayan a la librería de la UAM ahí y cómprense el disco y bajen el tomo de la ética que estoy enseñando y ellos pueden de una manera muy económica, porque me dijeron que cuesta algo así como 150 pesos y tiene como 150 libros, así que cada libro sale como un peso y eso va a ser muy bueno. Interesante, estaba hablando con el editor que allá por el sur en Argentina han empezado a pensar en publicar mi obra, pero publicarla también de una manera electrónica más así y versátil diría yo. Y de hecho ya hay como 30 tomos, pero hechos de tal manera de que se pueden imprimir 10, 15 ejemplares o los necesarios para un curso y entonces quizás podamos en el futuro tener la biblioteca electrónica, pero también una biblioteca de papel, impresa en papel, pero que se imprime a medida que los lectores la van pidiendo. Y eso sería también otra posibilidad editorial, que es mucho más económica, porque ya permite al autor publicar la obra, aunque a veces no se justifique mil, dos mil ejemplares, sobre todo al nivel más técnico, matemático o así, donde con 50 usuarios se justifica un libro. Y entonces vamos a tener que empezar a pensar ediciones electrónicas más rápidas que no necesitan mucho depósito y que tampoco supone tanta inversión, fortaleza. Está muy espléndida esta exposición en el FIL, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la presidencia de la UAM es imponente y también se ve la cantidad de obras que se está publicando en los distintos departamentos de toda la universidad. Así que lo único que puedo decir es que quizás podríamos ahora integrar mucho más publicaciones electrónicas para agilizar la difusión de las obras. Porque esta cosa también puesta en internet hace que la pueda haber una persona en Oslo, en Chicago o en el África y eso es muy importante, la distribución se hace inmediata.